de maravilla que la subida de Aqiem va a centrar Aqiem atrás, remata Collado gol, 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 gol gol, 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 gol marcó Collado, marcó Collado, marcó Collado marcó Collado, marcó Collado el pase atrás de Aqiem buenísimo el remate sensacional del esperado de primera con la Zorda marcó siempre llegando profundo el pase de Ricky es buenísimo también con el exterior el control orientado, el pase atrás y el remate de Alex Collado al fondo de la red significa el 2 a 0 para el Barça B de nuevo, como siempre llegando profundo el pase de Ricky es buenísimo también con el exterior el control orientado, el pase atrás y el remate de Alex Collado al fondo de la red significa el 2 a 0 para el Barça B de nuevo, como siempre llegando profundo el pase de Ricky es buenísimo también con el exterior el control orientado, el pase atrás y el remate de Alex Collado al fondo de la red significa el 2-0 para el Barça B de nuevo ¡Gracias!